Buenas a todos gente, con ustedes Escura hacemos un nuevo video para el canal Esta vez con un video del Nike chicos Y antes de hablar con el video les recuerdo que tenemos Sorteo activo en el canal, el video se los voy a dejar Aquí arriba en la descripción Recuerden que esto se va a llevar a cabo en Twitch, vale, el día miércoles 30 de noviembre, o sea Literalmente la próxima semana que viene Así que espero a todos su participación Va a ser en directo Vale gente, así que espero que todos estén ahí Ese día Y muchas gracias a todos por el apoyo Desde antemano, vale gente, de verdad Muchas, muchas gracias, en este video vamos a hablar Con la, o sea, vamos a hablar de la nota Del desarrollador de Nike Chicos, vale, porque hay Bastante información, vale Hola comandante, soy Juanito Pérez, director de Nike, en primer lugar Gracias a todos los comandantes por su amor y apoyo Desde el lanzamiento del juego Hemos recibido muchos comentarios sobre estos errores Y problemas del juego Que han encontrado los jugadores, realmente Apreciamos estos comentarios, ya que nos ayudarán A realizar mejores, mejoras Y ofrecer una mejor experiencia de juego Reconocemos que desea ver Las correcciones implementadas lo antes posible Y estamos trabajando arduamente Para que eso suceda Si bien no podemos Proporcionar un cronograma Completo para todas las correcciones Nuestro primer paso Para lograrlo es publicar los problemas Que esperamos solucionar Desde finales de noviembre Hasta principios de diciembre Es la nota del desarrollador De hoy Básicamente aquí chicos Van a exponer todos los problemas Que hay O la mayoría de los problemas Que hay, vale Y van a esperar Tenerlos todos solucionados Entre a final de mes O a principios de diciembre Lo cual la verdad Es que no queda mucho chicos Porque ya estamos a 23 ya Vale, y esto habla también Muy bien de ellos Porque realmente No todos los juegos Hacen como un catastro De todos sus Defectos Por así decirlo Por todos sus errores Y que además Se comprometan a hacerlo En una fecha Ya no fija Pero tienen un rango Ya para cumplirlo Así que la verdad Está bastante bien Recordemos que el Nike También chicos No tiene No tuvo Otras versiones del juego Si tuvo una close beta Pero no tuvo Otras versiones del juego Como lo puede ser Artiguiar por ejemplo Que tuvo la versión japonesa O la china Un año antes que nosotros La global Vale chicos Dice Lo siguiente se resolverá A finales de noviembre Vale O sea que a finales de noviembre Si o si Deberíamos tener esto Arreglado Vale El problema Donde la notificación Aparece incluso Cuando no hay recompensas Disponibles en el evento Día a día O ese maldito puntito rojo Ay 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 Los que Los que tenemos ese toque Terrible Pero vale Esto debería estar arreglado A final de noviembre Varios problemas De visualización Como que los caracteres Registrados en el nivel Del synchro device Se muestran Como nivel 1 Vale Había mucha gente Que tenía este problema Que se veían Sus personajes En nivel 1 Pero realmente Era algo visual Porque El juego Si les daba La estadística A los personajes Aún así Es mejor Es mejor que lo arreglen El problema Es que no se aplica El efecto de daño Crítico Mejorado De la habilidad 2 de Maiden Aquí yo ya no tengo idea Chicos Porque no uso A Maiden Y creo que Creo que Ni siquiera la tengo Descripciones Incorrectas De habilidades De varios personajes Esto es muy grave Chicos Es muy muy grave Porque Además de que El juego está Completamente En inglés Vale Que tenga ya Malas descripciones Eso va Mermar Lo que nosotros Podamos interpretar De la habilidad Así que Eso realmente Yo le daría Mucha más prioridad Que arreglar El puntito Del evento Día a día El problema Donde el núcleo De ruptura No recibe Ningún daño Cuando es atacado Vale Este es el Jefe Creo que tenía Ese problema El problema Donde ocasionalmente Aparece el mensaje De error Error Sincronizar La información De combate Después de que Se borra una etapa Vale Muchos comandantes Han señalado Que La gema Gratis En los paquetes De regalos No es suficientemente Distinta Por lo que Hemos dejado Más claro Al mencionar Esto También se agregará Una marca Gratis Al icono De la gema En la aplicación Actualizada Y a principios De diciembre Esto no lo entiendo Chicos Señalando la gema Gratis Quizás se refiere A las compras Algo así Para diferenciar La gema Gratis Con el gema De pago Quizás sea eso Además A principios De diciembre Implementaremos Correcciones Para lo siguiente El problema Donde la notificación No aparece Incluso cuando No hay Recompensa Disponible En la infrastructure Core En la infrastructure Codes En la infrastructure También te marca El puntito De notificación ¿Vale? Así que eso Que bueno Que lo arreglen También El problema Donde la notificación No se muestra No se muestra Correctamente La sala De simulación El sector Pedido El cubo De la armonía La sala De reciclaje Etcétera Básicamente Chicos Son las notificaciones Los puntitos rojos ¿Vale? Porque todo esto Muestra Puntito rojo Sobre todo La La sala Del cubo Sobre todo La sala Del cubo También Se realizarán Mejoras En la parte Batalla Del juego El problema Donde la tasa Crítica Es negativa En ciertas Situaciones El problema Es que la opción De movimiento De pantalla Y la velocidad Máxima De fotogramas Afecta La interacción Con el núcleo Lo que reduce El daño Final Infligido ¿Vale? Además También solucionaremos Problemas relacionados Con los mecanismos De combate Y errores De habilidad El problema Donde hay una tasa De carga De personajes Que usan Almas de carga Afecta El efecto De habilidad ¿Vale? El problema Donde el daño De habilidad De bestie Es uno Y el problema Es que los efectos De atracción De algunos personajes No se puedan Activar ¿Vale? También se resolverán Muchos problemas Del juego El problema Donde el juego Falla cuando Los jugadores Ingresan al Harmony Q Bajo ciertas Circunstancias ¿Vale? Yo esto Lo he pasado Muchas veces Pero en emulador Chicos Cuando entramos En Harmony Q Desde el emulador El juego Crachea Se pega No te deja avanzar Ni hacer nada Así que tienes que Reiniciarlo Pero en el móvil Esto no pasa Muchos de estos Errores Que estamos Viendo aquí Pasan en emulador Más que en móvil Chicos ¿Vale? Y hablando de esos Errores de móvil También debo decir Cuando haga las primeras Impresiones del SAO Que el juego En teléfono A mi Por lo menos Me han dado Casi sin problemas Casi ¿Vale? Pero continuamos Con el video Que este es del Nikkei El problema Es que algunos Beneficios De la tasa En la sala Perdón De simulación Que deberían Tener efectos Azar Tienen 100% De probabilidad De tener efectos Oh Ya Vale Se refiere A esos porcentajes Al azar Como no sé Por el 2% Bloquear Y una cosa así Vale 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 El problema Donde los ruptures De clase Tyrant Dejaban de moverse En ciertas situaciones Vale Eso ayudaba muchísimo A que la gente Pasara a los jefes Sin hacer nada Vale Y obviamente Eso no puede ser Por mucho que ayude No puede ser El problema Donde el tiempo De espera Del Output Defense Es más largo Que el tiempo Registrado Y las recompensas Otorgadas Ah mira Eso no lo sabía Vale Para brindar A los comandantes Una mejor experiencia De juego También reduciremos La dificultad Del juego Para que los jugadores Nos enfrenten Una fuerte disminución En la estadística De los personajes En el caso De los poderes De combate Sean diferentes En uno Vale Vale Estamos probando Cuidadosamente Y asegurándonos De que el ajuste No aumentara La dificultad En cierta etapa Vale Bien 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 Se mejorará La función De antitrampas Vale Y se reforzarán Las sanciones Para los piratas Informativos Continuaremos Monitoreando El comportamiento Del leal Como la piratería Y tomaremos Las medidas Necesarias Para mejorar Nuestras medidas Contra las trampas Además Además Los problemas Como Que los jugadores No puedan obtener Recompensas De los relics Se solucionarán A lo largo De diciembre Estos chicos Yo igual Les daría más prioridad Más que dejarlo Para diciembre Porque esto Lo necesitamos Porque es parte Del juego Incluso Para la gente Nueva Vale Si descubre Que faltan Sus recompensas Durante el juego Comuníquese Con el centro El servicio Al cliente Y lo resolveremos Lo antes posible Sitio web De atención Al cliente Está aquí Y el correo electrónico De atención Al cliente Al cliente Está ahí No gustaría Aprovechar Esta oportunidad Para disculparlo Con todos ustedes Por los problemas Que han encontrado Desde el lanzamiento Y reiterar Nuestra determinación Para resolver Cualquier problema Futuro Que puedan experimentar No duden En ponerse en contacto Con nosotros Si identifica Otros errores Haremos todo lo posible Para proporcionar Soluciones Lo antes posible Tendremos que probar Y verificar el problema Antes de tomar Cualquier medida Como tal Nos gustaría pedir Su amable comprensión Y paciencia Ya que nuestro servicio De atención Al cliente Puede tardar Un tiempo A responder Además De las correcciones De error Mencionadas De la nota De desarrollador Estamos continuamente Solucionando Cualquier problema Encontrado En el juego Las correcciones De errores Específicas Se confirmarán En los anuncios Oficiales Durante el lanzamiento De actualizaciones En su continuo amor Y apoyo Lo que nos impulsa A hacer todo lo posible Para crear un juego Que pueda cumplir Con su expectativa Y que ustedes Nuestros comandantes Disfruten mucho tiempo Gracias Mira Mira Está bien Pero creo que Le faltó un error Que era el error Que daba Para jugar El cooperativo El error Que me daba Con el emulador Vale Y el error Que da con el teléfono Incluso cuando Yo estaba en batalla Me desconectaba Me salía error De conexión Siendo que mi conexión Funcionaba bastante bien Los días que jugué Por lo menos Y me dejaba Sin recompensa Me quitaba El intento Uno de los Tres intentos Diarios Vale Y me dejaba Sin recompensa Lo cual eso Afecta obviamente Notoriamente Porque son cosas Que no podemos Obtener de la tienda Fuera de eso Chicos Que bueno Saber que están Trabajando arduamente En eso Vale Así que Muy bien Por Nike Se nota Que han estado Escuchando Las quejas De la gente Porque estos errores Los tenemos todos Estos errores Los tenemos todos Chicos Todas las personas Que estamos jugando El juego Tenemos estos errores Y el juego Lamentablemente Tiene mucho bug Al punto Que hay una tier list Exclusivamente De los personajes Que se aprovechan De estos bugs Entonces Realmente Está potente El asunto Con el tema De los errores Pero bueno Esa es la información Que nos da en el Nike Solamente El tema de errores Vale No tenemos nada Del personaje Aunque eso ya hablamos En otro video Así que lo vamos a dejar Por ahí arribita También hablando De la De la nueva rubia Que va a llegar mañana Debería llegar mañana Sin problema gente Así que eso Chicos Yo no largo Más el video Y va a ser Un día cargado De noticias Porque también Vienen las notas Del parche Del counterside Vale gente Y bueno Ahí Y Y vamos Viendo lo que voy Subiendo también Así que eso gente No largo Más el video Como les digo Recuerden que hay sorteo Muchas gracias A todos por ver Suscribanse Y denle like Para más Dejen un ajo En los comentarios Que contenido Desean ver O necesitan ver O que algún otro juego Les gustaría que pruebe Vale Y de ahí ver Si es que podemos sacar Contenido o no Porque yo me debo A ustedes Así que eso gente Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video De lo que sea Adiós